gusta le de like vale porque quieren hacer un vídeo pero por cierto antes de nada saben que estoy recomendando clínicas aquí en españa y concretamente también en madrid sobre en torno a 4000 euros que jamás te reventarán la donante 4000 euros calidad precio y disponibilidad si quieres déjamelo saber aquí vamos a ver cómo un tío va a una clínica con un pelazo confía en con el representante mu estafa evidentemente lo trata como tal primero le deja la donante reventada yo lo he dicho muchísimas veces tengo muchísimos casos de esta clínica publicados incluso otra gente no quiere publicar y quiere pasar página y arreglarse y lo más importante un injerto capilar es tu trato de la donante todo demás es reversible la donante es irreversible y vamos a ver qué pena porque como una captura como esta nos puede detallar qué clase de personajes tenemos en una clínica como sg que hay mucha popularidad los foros hablan incluso bien cuando siempre han despotricado de las clínicas turcas y huele aquí que oye que quieren reventar a todos españoles si unos pelos unos tupes increíbles claro si que te lo enseñe vamos a ver después un caso de un temple y una cosita fina que es lo que presumen ellos pero bueno para todos los que quieren informarse y quieren tener una alerta roja de lo que hace esta clínica pues yo creo que este vídeo está bien este whatsapp viene a decir que te he reventado al donante no me moleste todo está normal y explicaciones a una clínica y te trate así pues bueno esto es lo primero que van a encontrarse las personas que van a reventar al donante de cada tres donantes joden cuatro no sé cómo lo hacen pero hay mucha gente que sigue defendiendo que dejen unos resultados brutales bueno cada uno hace lo que quiera yo tuve malas decisiones y lo paso muy mal y ahora a día de hoy pues creo que cada uno es mayorcito creo que estos vídeos son muy inteligentes para que la gente busque información y no vea sólo la publicidad que te pueden poner de esos casos y esos resultados vean la donante esta donante ha pasado un tiempo aquí ocho meses vemos todas estas ocho meses vean cómo hay un pelado estratégico de corte de pelo disminución para que evidentemente todo el cerco del cuello vean cómo es pelo más negro más denso es que tenía un pelazo y lo vamos a ver fíjense toda la calva que tiene aquí y aquí más o menos lo disimula los laterales reventados vale y vamos a ver evidentemente toda esa abstracción y toda esa reventada es lo mismo que han extraído porque encima le han echado la culpa al chaval no hay nada peor con confiar una clínica que te manda a tomar por culo y encima que la culpa es tuya esto es aisaje pero bueno para que lo vean y se deleiten con estas fotos que creo que están bastante bien cómo estaba este usuario este usuario estaba perfecto increíble no podía ser mejor candidato una donante increíble una calidad de pelo por centímetro cuadrado brutal o sea pelo negro tenía todo tenía todo pero aquí vino esta clínica a quitarle tres mil unidades foliculares y a reventarlo prácticamente vemos estas extracción que a priori el que no entienda o el que entienda pues no sé si lo puede ver normal los puntos muy muy al lado de ocho al lado de otros muy contiguos y vean todo lo que es la nuca vean la nuca incluso lo han hecho medio cambado vean la nuca no lo que hemos visto antes el cerquito quiero que se queden con lo que han quitado de la extracción para que después vayan viendo las imágenes digan este chaval es que es que venía así como dice esta clínica no vean el lateral que lo hemos visto en todas las fotos que hemos visto es el lateral y la parte occipital de atrás reventada como partía este chaval qué punto un poquito de recesión un poquito de entradas candidato perfecto se avanza clínica pensando que va a tener unas densidades brutales paga dos mil dos mil quinientos euros oye que puede salir mal pues bueno ahora este chaval está hecho polvo vemos su donante porque claro quiero que vean todas esas fotografías porque me pueden decir que soy mentiroso que soy un falsante que yo quiero recomendar clínicas que esto es la realidad esto es su donante su donante es un pelo por centímetro cuadrado brutal hay muchísima cantidad de pelo eso ahí es donde falta y que lo estamos viendo a continuación vean cómo estaba su donante antes de operarlo rapado que hay evidentemente no hay claros no hay nada pues vean cómo está después da pena da pena resultado del frontal hombre si tú me coges el frontal del frontal de este para tampoco vamos a criticarlo mucho evidentemente lo más importante para mí es la donante y por lo que pagas bueno pues de aquella manera múltiples la primera línea alguna mala acumulación pero bueno tampoco podemos pedir peras al olmo vale sabemos que es una clínica low cost aunque yo no se denominen low cost porque están en turquía y la moneda cambia y tal es una clínica chichimorre que vale dos mil y pico y que te revienta la donante el resultado bueno pueden valorar ustedes qué les parece dime qué les parece esto me parece una aberración me parece una vergüenza y sabes lo que pide el chaval le han echado la culpa así porque el chaval tenía una pequeña cicatriz a ver si lo veo en alguna foto tenía una cicatriz como en el cuello aquí una cosa que no se ha extraído nada vean las fotos de la abstracción y de cómo la han reventado antes voy a poner algunas comparaciones y sobre todo cómo le pueden echar la culpa a este chaval y sólo sabe lo que pide porque lo ha publicado sólo pide y me ha pedido ayuda tengo su teléfono me ha pedido que sólo quiere que le paguen media micromigmentación o sea no pide ni pagarle la micromigmentación a un chaval con las características de pelo que tiene que creen que deberíamos hacer con esta clínica todos los usuarios los usuarios que no han ido y que tienen la oportunidad de este vídeo quieren ir perfecto quieren que les convenza un tío que prácticamente trata a una persona así si él le puede decir misa que yo sí que yo les pedí una operación todo lo que tú quieras tengo muchos casos y a la gente en privado le estoy pasando más casos porque me parece una vergüenza que esta clínica haga este tipo de cosas se publiciten los foros sobre todo los foros españoles cuando siempre han echado mierda de las clínicas turcas pero ahora por lo visto incluso hay fanboy defendiendo a esta clínica entonces el dinero la pelas lo que manda mustafa pues muestafa pues tiene ahí pues su petróleo tiene sus sus cositas y está haciendo su 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 organización de gente muy muy contenta habrá que ver esa tonante incluso hay vídeos que dice no mi donante está bien claro así la enseño en mi donante está bien esto es la realidad si no la quieres ver cierre los ojos si quieren que te cuente otra cosa pues evidentemente dime argumenta me aquí si esto no es una donante en reventa para todo lo demás salvarse el culo porque todo es reversible menos tu trato de la donante el trato de la donante siempre es lo más importante vete a cualquier doctor y todo se puede revertir pero trato de la donante no porque mucho acabamos con desastre porque no tenemos zona donante es lo más valioso si lo más importante si evidentemente valora y pues con tu precio a tu donante y sobre todo a tu injerto que has quedado bien a mí me la pela porque no es una clínica que tenga un caso flojo esto es un caso lamentable y hay mucho y lo que más rabia me da que a mí me la pela un poco pero que la gente todavía sigue que no que es una donante cada x tiempo que iluso soy y sobre todo como una persona puede tratar a un paciente así ya de primera y segundo tengo muchas donantes y si pones a isagel verás otros tipos de donantes por lo demás que te digo que tengas cuidadito amigo y que evidentemente pues espero que te ayude este vídeo para que tú conserves tu donante y no te hagan la 13 14 como lo han hecho este chaval y sólo pide 500 euros que vergüenza se te debería caer la cara vergüenza pero evidentemente vas a seguir con tu negocio y espero que lo vea la mayor persona posible para que evidentemente eviten tu clínica a toda costa para los demás buena suerte y que el pelo les acompañe y